Cierren los ojos. Sus ojos pueden engañarlos. No debemos confiar en ellos. Díganme, ¿qué les viene a la mente? Pide. Armonía. Yo veo fuego. Alguien está matando jedis. No hay explicación. ¿Qué pasó? Sentí oscuridad. No hablamos del bien o el mal. Hablamos de poder. ¿Y quién tiene el derecho de usarlo? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? No hablamos del bien. No hablamos del bien o el mal. No hablamos del bien o el mal. No hablamos del bien o la glúte. No hablamos del bien o el mal. ¿What? Gracias por ver el video.